Creaciones que impresionan por su belleza y colorido son los que ha logrado plasmar con su trabajo el aerografista Danilo Bahamón de Montiel, un coyayquino que a través de esta técnica ha comenzado poco a poco a hacerse conocido y a dejar su testimonio artístico en distintos lugares. Este patagón realiza trabajos desde lo más sencillo como personalizar un celular, un notebook, un casco o una polera, hasta confeccionar grandes murales como el que recientemente terminó en el pub Piel Roja. Su impronta está también en la sala temática del local El Duendecito de la M, donde su afición por el cine queda absolutamente de manifiesto. Batman, el ratón Mickey, Terminator, Freddy Krueger, Jack Sparrow y muchos otros personajes forman parte del trabajo que dejó plasmado en ese restaurante. Danilo Bahamón de reconoce que la aerografía es una técnica prácticamente desconocida en la región y nos detalló en qué consiste. La aerografía básicamente es pintura expulsada por aire, nada más que eso. Es un poco el mismo concepto del spray, que la pintura sale pulverizada es eso. Simplemente que se utilizan aerógrafos que funcionan con aguja y la pintura sale expulsada por el aire de un compresor. Se puede manejar el chorro de pintura, la cantidad de pintura y la cantidad de aire. Y tú con eso logras poder trabajar y lograr tonalidades, profundidad, textura, todo eso. Pero básicamente como te digo es eso, pintura expulsada por aire. Ahora, ¿por qué elegiste esta técnica? Que obviamente los resultados los podemos apreciar acá, bastante llamativa, muy colorida. ¿Qué te llamó la atención de la aerografía? La aerografía básicamente me gusta por el tema de que se puede plasmar sobre cualquier superficie, creo que es lo más importante. Es decir, no tienes, digamos, limitantes, ¿ya? No es como el óleo que tienes que aplicarlo sobre una cierta tela o el carbón o sobre papel. Esto lo puedes aplicar desde plástico hasta metal, no sé, puedes pintar de un celular a un avión, ¿ya? Absolutamente todo. Sobre madera, chorwán. Incluso cuerpos pintados se hacen con aerógrafos. O sea, yo podría aplicarlo sobre piel también. Tatuajes temporales, cuerpos pintados, todo. Y eso es lo que me gusta, que te abarca completo, o sea, un abanico completo de posibilidades. No tienes limitantes. Este amante de la aerografía y, por cierto, un aventajado ocultor de esta técnica, siente que aún tiene mucho por aprender y espera seguir perfeccionándose un par de años más para posteriormente iniciar una escuela formativa y también incorporarle un sello regional a sus creaciones. La idea mía, digamos, consolidarme, lograr hacer cosas afuera también, no quedarme solamente en la región, dejar muy bien puesto el nombre de Coyaque, la Patagonia en el fondo. Y de ahí, bueno, montar una especie de escuela para enseñar la técnica. Porque esta es una técnica que es muy rica, digamos. Se aprende, se disfruta mucho. Y hay mucha gente interesada y yo quiero hacerlo, ¿ya? Tal vez cinco años, ojalá menos, ¿ya? Pero de todas maneras hacerlo. A ver si podemos crear un polo de desarrollo de la aerografía aquí en Coyaque, que un poco se trata de eso. Coyaque me refiero a la región completa, ¿ya? Finalmente tú tienes una clara tendencia por el cine, te gusta ilustrar un poco mucho de ello. Pero aparte del cine, ¿hay algunas otras motivaciones en particular que te gusta desarrollar a través de la aerografía? Mira, yo ahora estoy tomando un poquito el tema regional, ¿ya? Porque la verdad las cosas, se ha dado, claro, se ha dado el cine, se ha dado tal vez cosas más urbanas. Pero ha sido más que nada porque los clientes es lo que me están pidiendo. Pero pronto va a venir un trabajo ya regional y tratar de darle un sello distinto a la Patagonia. Una Patagonia 2.0 un poco, ¿ya? La Patagonia en el siglo XXI trabajaba con esta técnica que me gusta mucho. Así que no, van a haber novedades pronto, va a haber un sello regional de todas maneras y la idea es mostrarlo afuera, ¿ya? De todas maneras eso. Danilo tiene su taller en proceso de ampliación y en él da vida a todos sus trabajos. Nos mostró sus ideas aún en etapa de diseño y también su afición por aerografiar automóviles. Una pasión que también es parte de su oferta de servicios a terceros. Finalmente nos entregó sus coordenadas para que quienes quieran conocer su trabajo lo visiten, ya que es un fanático de las redes sociales y mediante este soporte es como ha dado a conocer sus creaciones. Mira, me ubican, lo primero es en Facebook, me buscan por Bagual Aerografías, ¿ya? Me buscan en Facebook, me mandan la invitación, yo los acepto y pueden ver todo mi trabajo. Además hay un blog, www.bagualaerografías.blogspot.com, ¿ya? Y mis teléfonos son el 9-280-1257 y 9-345-6023, ¿ya? Ahora, me van a ubicar por Facebook, es lo más fácil, ahí está toda la información, están los teléfonos, cualquier consulta la puedo hacer, los presupuestos son gratis, o sea, no tengo ningún problema en ir a una casa, valoro el trabajo o un vehículo y le hago un diseño y se va un valor. Pero me pueden ubicar de todas maneras por Facebook, utilizo mucho las redes sociales, ¿ah? Entre comillas. De esta forma hoy quisimos mostrar el trabajo de este aerografista que poco a poco y con mucha dedicación comienza a ganarse un espacio en la escena artística regional con la impronta de su marca Bagual Aerografías.